Dios los bendiga hermanos, les habla su hermano y amigo José Plasencia del canal La Fe de la Iglesia. En esta ocasión nos acompaña un invitado especial, es el padre Javier Oliveira. Estaremos tratando un tema de suma importancia, es el tema de la leyenda negra, en otras palabras, las difamaciones que nuestra amada Iglesia Católica ha sufrido ya por siglos en nuestras naciones, en nuestros países. Y el padre Javier Oliveira, que ustedes no le conocen, antes de darle la palabra al padre, yo me he tomado el tiempo de preparar una breve introducción para aquellos que no conocen al padre Javier Oliveira, Ravasi. El padre es un abogado por la Universidad de Buenos Aires. Él es profesor en la Universidad en Ciencias Jurídicas y Sociales. Él tiene un doctorado en, doctor en filosofía por la Pontificia Universidad Lateranense en Roma. Es doctor en historia y él se desempeña dictando materias y conferencias en el ámbito de la filosofía, también las lenguas clásicas y la historia. Él frecuentemente publica artículos de actualidad para la revista internacional Info Católica y él es fundador y director del sitio web Que No Le Cuenten, el cual está dedicado a la apologética histórica y a la falsificación de la realidad, es decir, apologética en contra de las falsificaciones de nuestra realidad, sobre todo con relación a la Iglesia. Padre Javier, Dios te bendiga. ¿Cómo está, padre? Muy buenas tardes, José. Muchas gracias por llamarme. Bienvenido, padre. Qué bueno que nos está acompañando. Y bueno, pues como ya hemos mencionado, estaremos abordando este tema tan importante. Es quizás de los temas que más, de los que más me preguntan en nuestro programa, en nuestro canal, sobre la leyenda negra, estas ideas falsas que se han propagado acerca de, con relación a la Santa Inquisición, con relación a la evangelización, con relación a esta imagen, esta sombra que se ha arrojado sobre la Iglesia y, por extensión, sobre la influencia del Imperio Español en todas nuestras naciones. Y bueno, padre, no sé, le voy a dar la palabra para que usted pueda introducirnos a este tema. Bueno, muchas gracias primero por la invitación para conversar estos temas tan importantes. Entonces, empiezo con quizás lo que muchas veces uno se ha topado en la propia vida. Sucede que a uno lo pueden ir atacando en la propia fe, no solamente yendo directamente contra nuestra Santa Religión, contra la Virgen Santísima, contra la tradición de nuestros padres, sino también por medios indirectos, es decir, tangencialmente. Y eso es lo que sucede muchas veces cuando se nos ataca, por ejemplo, en nuestro pasado. La historia no es estrictamente una materia que depende directamente, no es una rama de la teología. Sin embargo, es una especie de preámbulo de la fe. ¿Por qué digo esto? Porque si a mí me enseñó mi religión, mi abuelita, y alguien me dice que mi abuelita fue asesina o fue borracha o fue una mujer de mala vida, naturalmente mi ilación lógica va a ser probablemente si lo que me dijo ella que no era buena fue tal cosa, probablemente también las enseñanzas que me dijo no son buenas. Y eso es más o menos lo que sucede cuando nos atacan a nosotros la historia de la iglesia, más concretamente la historia de lo que fue la evangelización, de lo que fue la Inquisición, las cruzadas, la Edad Media. O sea, todos hitos que están muy pero muy concatenados, muy relacionados con la iglesia, con la historia de la iglesia. Y entonces no hace falta atacar directamente la fe, diciéndome, no sé, nuestro Señor Jesucristo no fue Dios, fue simplemente un hombre muy bueno, pero fue Dios. O la Virgen Santísima no fue mediadora de todas las gracias, o no fue corredentora de su Hijo, sino que se nos puede llegar a decir que la historia de la iglesia, atacando la historia de la iglesia, se va en contra justamente de la misma religión católica. Entonces, es ahí necesaria y urgente una apologética, es decir, una defensa, eso significa la palabra apologética, no solamente de la fe, sino también de nuestra propia historia de la iglesia. Así como uno defendería la vida de su propia abuelita, que fue una santa abuelita. Diríamos, Padre, que lo que hace la leyenda negra y las personas que utilizan esta argumentación, ellos no interactúan con los argumentos de la fe católica, sino que lo que hace es desacreditar la buena fama y reputación, en este caso de la iglesia. Como por ejemplo, si yo quisiese refutar algo que usted profesa, algo que usted cree, para mí lo que hacen la leyenda negra y los que la utilizan, en lugar de interactuar con lo que usted cree y lo que usted realmente profesa, lo que hacen ellos es desacreditar y difamar la buena fama, la buena reputación que usted tiene, tildándole de, no sé, él es un alcohólico y es de lo peor, es una persona inmoral, esta persona no debería de darle crédito. Entonces, es una difamación, no es una argumentación en la realidad. ¿Está de acuerdo, padre? Sí, y más y peor todavía que una difamación, porque cuando uno habla mal del prójimo con verdades, eso técnicamente es un pecado contra la verdad, que es difamar, es quitarle la fama, pero con cosas verdaderas, digamos. Ahora, cuando uno habla en contra de otra persona, con mentiras, eso son calumnias. Entonces, todavía es peor cuando se habla de, por ejemplo, vamos a poner una cosa bien concreta que hoy estamos viviendo en el año 2019, muchas veces uno puede escuchar como católico decir, no, no escuches a ese sacerdote porque todos los curas son pedófilos, todos los curas son abusadores sexuales, ¿no? Y puede ser que haya habido casos como esos que se han dado, sobre todo en ambientes durísimos, difíciles, en muchos sacerdotes de mala vida o de otros homosexuales que se dedican a la paz al sacerdocio. Es verdad, hay un pequeño núcleo que ha sido, uno no puede negarlo, pero intentan desacreditar toda la obra de la iglesia por algunos pocos que han cometido gravísimos pecados y que merecen condena. Y algo parecido pasa con la historia. Entonces, uno habla puntualmente de la leyenda negra anti-española. Entonces se dice, vinieron aquí a América los españoles con la iglesia, con la cruz y con la espada y mataron a todos los indios y cometeron un tremendo genocidio contra los pueblos, entre comillas, originarios que vivían en una especie de paraíso prehispánico, bla, bla, bla. Y es verdad que los que vinieron de España y América no eran todos santos, eran tan pecadores como nosotros ahora, digamos, eran gente de carne y hueso. Pero que lo que España hizo en su obra evangelizadora, en su obra conquistadora, fue algo magnífico, fue algo magnánimo, no lo puede negar nadie al punto de tal que los propios indios los recibieron a muchos de ellos como si fuesen libertadores, puntualmente en México, con los aztecas. Entonces, se trata de tocar un puntito de algo, que quizás fue verdadero, magnificarlo y entonces hacer que todo se encuentre bajo un manto de sospecha, bajo un manto de sombra. Y entonces cuando uno, ahí vamos a lo esencial, si yo estoy trastabilando mi propia fe, me cuesta mi vida cristiana, y me dicen que la iglesia fue malísima, que los hombres de iglesia cometieron toda clase de pecados siempre y de modo constante, entonces es ahí cuando uno se agarra de eso y dice, bueno, y si esta gente hizo esto, a mí que me queda. Entonces, listo, es como que dejo andar el caballo, suelto las riendas y listo. Así es. Hablando precisamente de la historia, me viene a la mente, y aquí tengo una imagen, no sé si usted la pueda ver. Sí, la veo. Este Martín Lutero en la famosa dieta de Borms en el siglo XVI. Si mis fechas no me fallan, creo que es en 1520, 21. Bueno, y la razón por la que estoy presentando esta imagen, padre, es porque vemos ahí, esta imagen ilustra como la propaganda desde los inicios de la llamada Reforma Protestante, que sabemos que fue una revuelta, fue una expresión de rebelión en contra de la autoridad. Y vemos aquí a Lutero en la dieta de Borms, y vemos una mesa que se nos presenta ahí llena de propaganda. Esto, a la luz de la leyenda negra, padre, ¿qué papel ha tenido la propaganda en la esparción de estas ideas anticatólicas? No sé si nos puede dar un poco de marco histórico, padre. Bueno, puntualmente, concretamente en el año 2017, nosotros tuvimos que recordar ese dolorosísimo año de 1517, cuando fueron los cinco siglos de la ruptura de esa revolución protestante que se llevó casi la mitad de Europa, digamos, de la iglesia católica. Al nacimiento de Martín Lutero, toda Europa era católica. A la muerte de este fraile agustino, apóstata, que fue Martín Lutero, casi la mitad completa de Europa se había ido a la apostasía, a la herejía. La función de la propaganda en tiempos de Martín Lutero fue fundamental. ¿Por qué? Porque no olvidemos que Martín Lutero nace en un momento en que la imprenta ya estaba tomando poco a poco su protagonismo. Hoy por hoy nosotros creemos que el papel impreso es algo facilísimo de conseguir o al día de mañana van a ser los medios digitales. Pero el tiempo antes de Martín Lutero, el modo de transmitir la propaganda o transmitir lo escrito, mucha gente esto quizás no lo sabe, pero era por medio de copias. Muchísimos monjes, por ejemplo, monjes beneditinos sobre todo, se dedicaban toda su vida a ser copistas. Copiaban los textos incluso de la antigüedad clásica, no solamente que fuera cristiana. Los textos de Aristóteles, de Platón, de Cicerón, de los grandes clásicos, nos llegaron porque algún monje copista ignoto, anónimo, se santificó durante toda su vida monacal copiando textos uno después de otro. Martín Lutero surge justamente después de Gutenberg, del inventor de la imprenta. Entonces los panfletos que él va a transmitir, que va a intentar difundir con sus ideas erróneas, van a ser fundamentales para que después mucha gente conozca rápidamente lo que eran las ideas, entre comillas, reformistas de este monje agustino. Y la propaganda es fundamental, por eso es importante también que de parte del mundo católico usemos estos medios que estamos usando ahora para poder responder y defender justamente la fe. Así es. Y bueno, esto como ya lo ha notado usted, Padre, aún en nuestros tiempos, esto no es algo que sucedió allá en el siglo XVI, siglo XVII, sino que aún en nuestros tiempos todavía continuamos, todavía sintiendo los efectos de este fenómeno que es primordialmente protestante. Y nosotros sabemos que el alma del protestantismo, en su esencia, es anticatólico. Independientemente de que muchas personas, incluso me atrevo a decir la mayoría de las personas que profesan alguna tradición protestante, la mayoría de ellos ignoran la realidad de los hechos, ignoran lo que sucedió, ignoran la fe católica, tienen una imagen que ha sido permeada, que ha sido dibujada por esta propaganda, que es lo que conocemos la leyenda negra. La iglesia es mala, el papa es malo, por lo tanto, el gran imperio que ha difundido esta fe, que es el imperio español, es malo, debemos verlo con sospecha, y esto predispone a las personas para ni siquiera querer escuchar lo que se tenga que decir acerca de la fe católica. Usted también, padre, mencionaba cuando llegan los españoles a tierras americanas, uno imagina, y esto debido a que muchas personas han promovido la idea de que aquí en América era un paraíso, que todos los pueblos autóctonos, indígenas, todo era la paz, toda era seguridad, armonía con la naturaleza, con la madre tierra, y de repente llegan estos malvados españoles con esta religión católica y llegan a oprimir, llegan a subyugar a todos con el látigo, que si bien hay que decirlo, padre, como usted ya lo mencionó, no todos los que llegaron eran misioneros, no todos los que llegaron eran los mejores cristianos, eran pecadores, y hubo muchos de ellos que obviamente se comportaron anticristianamente, pero de ahí a querer decir que el grueso de los españoles, incluyendo a misioneros, a maestros, fueron personas malvadas que llegaron a subyugar a los pueblos indígenas y que irrumpieron este paraíso, este paraíso de paz. Es una idea también muy popular, ¿no, padre? No sé si pudiera ahondar un poco en esto que usted ya lo mencionó, ¿verdad?, de paso. Sí. Uno de los caballitos de batalla más importantes, quizás, y de hecho como se conoce el nombre de leyenda negra puntualmente, es a partir de la leyenda negra anti-española, puntualmente anti-conquista de América. Y no solamente para ir en contra de la religión católica, para ser bien, bien, bien sinceros, la leyenda negra anti-española surge naturalmente después de la conquista de América y puntualmente en los países más bien anglosajones, que ya venían de tradición protestante. No olvidemos que Alemania se hace protestante a partir de 1517 en adelante con la ruptura de Martín Lutero y después con Enrique VIII en 1530 en Inglaterra y después posteriormente en muchos otros países de Europa, sobre todo Europa del Norte, ¿no? Y la potencia, la potencia en aquel momento no era Inglaterra, no era Escocia, no era Francia, la potencia era España. Entonces era importante ir minando el poder español allí donde el poder español fuese. Y el poder español, en aquel momento el imperio español, no le damos que estaba, ni más ni menos que Carlos V, va a ser nieto de Isabel la Católica, ¿no? Era el imperio donde se decía, donde no se ponía el sol. Tan España era Filipinas como Hispanoamérica, ¿no? Tan España era, no sé, Tierra del Fuego como México. O sea, la nueva España, ni más ni menos. Eso era México, ¿no? Entonces era necesario ir contra el imperio español, partidos protestantes, y a su vez contra lo que animaba al imperio español, que era la fe católica. Entonces se aprovechó muchísimo en toda esta leyenda negra contra España para atacar y para minar aquello que era lo propio, que era la fe puntualmente, ¿no? Y para esto, lamentablemente, como muchas veces sucede, van a contribuir algunos católicos. No solamente aquellos pocos que cometieron abusos, abusos que, a ver, para que la gente lo sepa, hasta el mismo Colón cometió. Colón, cuando vuelve de uno de sus viajes, de su segundo viaje o de su primer viaje, no recuerdo bien, vuelve con esclavos. ¿Y cuál es la primera medida que hace la gran reina Isabel la Católica? Manda a liberar a los indios esclavos, ¿no? Después, en un segundo o tercer viaje, Colón vuelve, también con esclavos, ¿y qué hace la reina Isabel la Católica? Lo manda preso a Colón, porque decía, eso no se puede hacer, porque los indios son también hombres libres. Es decir, desde el principio se entendió que los habitantes de los pueblos precolombinos eran tan seres humanos como nosotros. O sea, tenían alma, tenían cuerpo, ese mito que se ha creado, que, por ejemplo, se dudaba de que si los indios tenían o no alma humana y que hicieran humanos o no. Es una barbaridad que no existe ningún tipo de rigor histórico. Y uno de los que ayudó inicialmente fue un fraile dominico, converso, que a su vez, en su juventud, venía de una familia esclavista, con esclavos negros, que se va a convertir al catolicismo y se va a hacer directamente fraile dominico, que fue el famoso fraile Bartolomé de las Casas. Un personaje que llegó a ser obispo de Chiapas, al sur de México, que no duró ni siquiera un año en su obispado porque no quería evangelizar. Era una especie de progresista o de modernista antes de tiempo, digamos. Decía que cada uno tenía que salvarse en su propia fe, al punto tal que nunca quiso aprender la lengua de los aborígenes. Y escribió un librito muy cortito, y por eso lo menciono, que va a ser como la base para que el mundo protestante utilice después para atacar a la iglesia, para atacar a España, que es la brevísima relación acerca de la destrucción de las indias. Un librito cortito donde él exagera, pero casi locamente, las matanzas de los indios, las atrocidades que hicieron los españoles aquí en América. Y de eso se van a tomar las imprentas protestantes, al punto tal que van a comenzar rápidamente a dictar ese librito y a difundirlo en distintas lenguas en toda Europa. Ese va a ser como el puntapié inicial. Pero aquí ni hubo un paraíso prehispánico, ni se destruyó todo, ni se terminó con una raza. Bueno, no me quiero extender, pero más de una vez cuando yo tengo que hablar o en universidades o en una conferencia cualquiera, uno puede dar muchísimos argumentos estadísticos, antropológicos, históricos, citando fuentes de gente que es proindigenista y cuando la propaganda se ha metido tan, 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 tan adentro es muy difícil que finalmente crea el público. Entonces yo apelo a una prueba que le llamo la prueba del espejo que también debe suceder en cualquier país de Hispanoamérica. La prueba del espejo es esta. Cuando uno se levanta en la mañana se mira al espejo y mira, sacando algunos pocos que sean rubios, altos, buenos mozos y de ojos azules, el resto de todos nosotros en América somos mestizos, somos mezcla de indio y de español. Entonces, ¿dónde el genocidio si realmente aquí lo que hubo fue eso que fue España que fue un crisol de razas? Que la primera cosa fue mezclarse porque el mundo católico es eso, es universal. Bueno, no me quiero extender demasiado. Sí, y qué bueno que está tocando ese punto, padre, porque estaba yo pensando en eso mientras yo lo escuchaba, que la prueba más grande en contra de la leyenda negra que pone a la iglesia católica y la influencia española como algo malo, negativo, opresivo, la prueba en contra de esta leyenda negra, de esta argumentación falsa, es precisamente el mestizaje que tenemos en nuestros pueblos, en nuestras naciones, en diferentes medidas, lo que se quiera, pero existe este mestizaje que ha dado a luz a nuevas naciones y ahí está. Eso en sí mismo es quizás la mejor refutación en contra de la leyenda negra que los católicos, los españoles son malos porque cometieron genocidio, lo cual eso tomaría un programa completo hablar del llamado genocidio. Sí, sí. No así, por ejemplo, en lo que es en los Estados Unidos, ellos vienen con un protestantismo y sabemos que este mestizaje, hablando de manera general, no existió. Al contrario, hubo una separación y sabemos que eso es algo muy fuerte en los pueblos que descienden de naciones protestantes, particularmente de Inglaterra y sin entrar en muchos detalles, pero siempre han tenido una segregación. Un tú allá y yo aquí. Tú eres esto. Es que eso es propio del mundo protestante, por eso es que el nacionalsocialismo, el nazismo, no va a surgir en España, va a surgir en un país protestante y por eso los primeros padres fundadores o los primeros colonos de Estados Unidos pasan sus primeros 150 años en la costa oeste para recién después irse a lo que ellos llamaban el Far West, mientras que España lo primero que hacía era adentrarse en el continente, porque tenía esa misión también evangelizadora. No han quedado casi reducciones de SIUX en Estados Unidos y todos los hispanos que hay ahora son hispanos que han ido en distintas oleadas, mientras que aquí en América Hispana solo tenemos una mezcla, vaya uno a Bolivia, vaya uno a Colombia, vaya uno a Ecuador, vaya uno a Guatemala, a Nicaragua. Aquí en Argentina, donde estoy hablando yo ahora, era mucho menor la población indígena y por eso es que la inmigración posterior de 1800 es que ha hecho más de raza digamos blanca en algunos lugares como el puerto que es Buenos Aires, pero después en el resto de la Argentina somos todo mezcla y no hay racismo. Uno aquí en Argentina, por ejemplo, en Hispana América le puede decir a alguien mi negrita, mi negrito y nadie se va a ofender por eso, hasta lo puedo decir cariñosamente, vaya uno a decir eso en Estados Unidos es delito. Sí, por lo mismo que se ha creado un ambiente de hostilidad me refiero a los Estados Unidos y ahí está, ni siquiera necesitas ser católico o ser una, por decirlo así, un apologista católico para conocer esas realidades, están al alcance de cualquier persona, ¿verdad? También, padre, me viene a la mente que no solamente es falsa esta idea de la leyenda negra en contra de la iglesia, sino que por el contrario, los españoles, por ejemplo, en el caso de México, padre, no sé qué tan familiarizado estará con este aspecto, los aztecas, ellos eran los opresores, el imperio azteca tenían oprimidos a un número de pueblos en los alrededores, en México, en Mesoamérica, y llegan los españoles y sí hubo una batalla, sí hubo violencia entre los ejércitos españoles y los aztecas, pero todos los demás pueblos que estaban siendo sometidos, ellos hicieron fiesta, de hecho, varios de esos pueblos se aliaron con las tropas españolas, porque los aztecas eran violentos y tengo una imagen, la voy a poner en pantalla, padre, donde se presentan los rituales, uno de los rituales que los aztecas llevaban a cabo, aquí vemos un sacrificio humano, ¿verdad? No sé si pudieran hacer algunos comentarios, padre, sobre este aspecto. Sí, cuando, hoy por hoy internet da un montón de facilidades, entonces, si alguno después tiene tiempo y tiene ganas, puede ingresar a Google y buscar el libro de uno de los soldados de Hernán Cortés, que fue Bernal Díaz del Castillo. Bernal Díaz del Castillo es uno de los soldados que sale de Cuba con Hernán Cortés, el gran conquistador de México y llega al puerto de Veracruz y escribe después, después de la conquista de México, escribe un librito que es la conquista de Nueva España, le llama así. Y él va narrando cómo al llegar desde la isla de Cuba al puerto de Veracruz, los pueblos, para llamarlo así, o los indígenas que vivían aledañamente al imperio azteca, comienzan a recibirlos a ellos como libertadores. ¿Qué pasa? ¿Por qué? que venimos y se le acercan, tal es así que Hernán Cortés va con intérpretes, una de estas famosas malinches, la que es como su concubina, digamos, ¿y por qué? Y porque el pueblo azteca puntualmente tenía una tradición, digamos hoy, irónicamente, ecologista y planteaba que, bueno, había que alimentar ni más ni menos que a su dios que era el sol. Esto se encuentra en la famosa piedra de calendario en el Museo Nacional Arqueológico de DF en México. Esto se puede ver, si un mexicano llega a verlo, vaya al DF, yo esto más de una vez y fíjese que la piedra de calendario o la piedra del sol con la lengua afuera planteaban que había una especie de permanente lucha entre el día y la noche y que había que alimentar al sol y es por eso que cuando el crepúsculo, cuando bajaba el sol, sangraba el sol y como el sol es la fuente de la vida hacía falta alimentarlo y cómo se alimentaba el sol y por medio de la sangre y la sangre de quién, no la sangre propia, la sangre del enemigo. Por eso era necesario, era imperioso buscar a tribus aledañas, cercanas que trabajasen o que procurasen, mejor dicho, la sangre para alimentar al sol y entonces el imperio azteca se había hecho de ese modo. Era un imperio por empezar, o sea, no era un sistema democrático tanto que ahora se habla de este tema ni que respetaba tanto los derechos humanos y compañía, era un imperio que era tremendamente esclavista y entonces los que ayudan a ni más ni menos que Cortés, Bernalias y Castillo, narra, éramos 300 hombres contra un imperio de casi un millón. ¿Cómo es posible en tiempos que no había bomba atómica, no había ametralladora, no había bombas de trotil, van a destruir a... No, no, justamente se alían con los españoles para poder liberarse de la tiranía de los pueblos aztecas. Con todas las cosas buenas que hayan podido tener estos pueblos también, independientemente de estas animalidades que tenían, a la gente que no tiene mucho tiempo para ponerse a leer la historia y solamente puede llegar al hábito de la divulgación, yo recomiendo siempre, siempre, siempre la película de Mary Gibson, Apocalipto. Apocalipto es una película que narra puntualmente la decadencia del imperio maya, pero quien haya estado alguna vez también en la parte sur de México y haya podido ver esas pirámides, se va a dar cuenta que esas pirámides no eran como las egipcias, es decir, que no eran sarcófagos gigantescos, sino que eran altares. La pirámide trunca en los pueblos aztecas eran altares de sacrificios al punto tal que tenían las canaletas para que bajase la sangre. Ese era el pueblo, el romántico pueblo precolombino. No digo que todos hayan sido así, pero el querer generalizar que acá estaban viviendo en una especie de paraíso russoniano anterior al pecado original es una mentira que no resiste ningún tipo de análisis. Así es. También viene a mi mente, padre, porque esto de lo que estamos hablando es algo que está muy impregnado en muchos sectores de nuestras sociedades, en nuestros diferentes países aquí en América Latina y en los Estados Unidos también. Y yo he meditado, yo reconozco, padre, que no he investigado a fondo esto que voy a decir. no sé si usted tiene algún, alguno que otro pensamiento al respecto sobre ahora que usted mencionaba la democracia que está, que está de moda, ¿no? En nuestros tiempos. La democracia es buena, el imperio es malo, ¿no? Este, de que no lo mencionamos, ¿no? Pero el solo hecho de hablar de imperio español, ya la gente está predispuesta, oh, no, 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 imperio, eso es malo, democracia, eso es bueno. Pero, en nuestros países, ahora con la democracia y todo esto, nosotros sabemos que la educación se ha secularizado. Existe lo que se conoce como la separación del Estado y la Iglesia y tenemos sistemas de educación pública que son los que están educando al grueso a la gran mayoría de nuestros, de nuestros hijos en nuestras sociedades y yo he notado que por medio de estos sistemas de educación pública en diferente medida no, no puedo generalizar, seguramente cada nación tiene diferentes perspectivas, pero al menos en México yo he notado que se ha, se ha utilizado estos sistemas de educación pública para pintarnos este cuadro, esta pintura, ¿no? De la Iglesia y la influencia española y todo lo que hemos estado hablando. Este, no sé si hay algunos pensamientos, padre, que pudiera compartirnos acerca de, para entender por qué estamos inundados de esta plaga de ideas. Mire, yo, cuando, cuando San Agustín escribe, San Agustín es un padre de la Iglesia, ¿no? Del siglo V, después de Cristo, naturalmente, y escribe en el momento en que el Imperio Romano estaba cayendo y escribe casi, sí, desde una cueva, digamos, desde un refugio cuando los bárbaros están invadiendo todo, o gran parte de Europa, lo que él conocía como la Europa, ¿no? Y escribe un texto muy recomendable que es como una teología de la historia que se llama La Ciudad de Dios, ¿no? Y uno de sus párrafos más importantes, creo que está en el libro séptimo, dice algo así, ¿no? Que dos amores crearon dos ciudades, el amor de Dios hasta el desprecio de uno mismo, ¿no? La Jerusalén celeste, ¿no? Y el amor de uno mismo hasta el desprecio de Dios, la Babilonia terrena, ¿no? Y esta es la es la síntesis patrística de aquello que nuestro Señor dice en el Evangelio, el que no está conmigo está contra mí, no se puede servir a dos señores, ¿no? Entonces, una vez que el mundo ha apostatado de nuestro Señor Jesucristo, de su iglesia, no se vuelca directamente a un mundo neutro, ¿no? Puramente naturalista, esto lo decía muy bien este gran pensador inglés que fue con Barso también, de protestantismo, que fue Chesterton, ¿no? Él decía que no se pasa de lo sobrenatural a lo natural simplemente, sino que se pasa de lo sobrenatural al vantinatural, porque una vez que nuestro Señor vino y partió en dos la historia, ya no hay muchas posibilidades, o se está con él o se está contra él incluso sin saberlo. Entonces, en el mundo moderno en que hoy nos encontramos, al haber abdicado de la primacía de Cristo, de su reyesía, de que él es el rey, de que él es emperador de los señores, es rey de reyes y señor de señores, al abdicar y al irse de su reinado social de Jesucristo, en lo personal, en lo social, en lo político, entonces, hay otra religión, que es la religión de la democracia universal, que es la religión del ateísmo de Estado, nosotros nos encontramos ante una religión que no existe estrictamente el ateo, existe quien cree en el dinero, en la democracia, en los derechos humanos, en el feminismo, en la ideología, lo que fuera, entonces, nos encontramos ante un ateísmo militante, que es una especie de religión, que es la religión del hombre, pero del hombre caído, del hombre ya no meramente natural, de Aristóteles, digamos, sino el hombre ya animalizado, el hombre ya incluso, no solamente con el pecado original, sino que cree que eso es bueno y que debe imponerlo, entonces, nuestra lucha como católicos, es puntualmente no solamente mantener la fe, sino salvar lo que podamos salvar, mientras tanto, y buscar realmente con todas nuestras fuerzas esa contra-revolución, que no es una revolución contraria, sino es hacer lo contrario a lo que hace la revolución, bueno, me extendí un poco, pero esa es mi idea, hay como dos amores y hay dos ciudades y dos ciudadanías, aquello de San Pablo, que nuestra ciudadanía está en los cielos, pero que conviven juntamente en un mismo terreno, ahí está como el trigo y la cizaña, pero bueno, a eso iba. Excelente, esos comentarios vienen muy a lo que estamos hablando, tengo aquí un pasaje de la escritura, Padre, que creo que este pasaje viene a sumarizar todo lo que usted, las reflexiones que nos está compartiendo, lo leo, está en el Evangelio según San Juan, el capítulo 15, y de los versos, el verso 18 en adelante lo leo, dice el Señor, si el mundo os odia, sabed que me ha odiado a mí antes que a vosotros, si fuerais del mundo, el mundo os amaría como cosa suya, pero como no sois del mundo, sino que yo os he escogido sacándolos del mundo, por eso el mundo os odia, recordad lo que os dije, no es el siervo más que su amo, si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán, si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra, entonces, este anticatolicismo, esta leyenda negra, esta revolución, que no es una revolución neutral, sino es una revolución en contra de, en contra de la iglesia, en contra de la influencia cristiana en la sociedad, este, y también usted, Padre, nos está hablando de una contra revolución, es decir, ir en contra de la marea, ir en contra de este tsunami de ideas anticristianas en las cuales estamos en medio de, estamos nadando y debemos nadar en contra de, Padre, si usted tuviera que, así de manera breve, señalar algunas cosas prácticas que el católico de a pie, este, que los católicos de a pie podemos hacer para involucrarnos en una contra revolución en nuestra vida diaria, ¿qué cosas serían, Padre, qué cosas podemos hacer nosotros los laicos, los católicos de a pie, por así decirlo? Tres cosas, la primera es la vida interior, si no tenemos vida interior y somos unos activistas, simplemente no, no tiene ningún sentido realmente nuestro apostolado, nuestra evangelización, la primera cosa es la vida interior que importa mucho más que los actos externos, es la base de todo apostolado, lo primero, lo segundo es no tener miedo, es lo que nuestro Señor les decía a los apóstoles, no tengáis miedo, porque muchas veces cuando uno ve venir la ola, ve venir, como que el mundo nos va comiendo, es como que uno se achicara y es como si fuera, bueno, no sé, estoy luchando contra un gigante, es que justamente ese es el punto, es lo divertido y es lo aventurero de pelear contra un gigante, o sea, pelear contra un enano es muy fácil, pero hacer lo que hace el rey David, eso es lo divertido, ¿no? Entonces, no tener miedo, si realmente es que Dios va a dar la victoria si es que él lo quiere, es importante saberlo, eso, el día de mañana Dios no va a contar cuántas batallas ganamos, sino cuántas cicatrices tenemos, pues la primera es la oración, la segunda no tener miedo, y la tercera es ser realmente sal de esta tierra y luz del mundo, vosotros sois sal de la tierra de ese Cristo, sois la luz del mundo, no se esconde la luz bajo una mesa, al contrario, y muchas veces este maldito respeto humano del que dirán, a veces a uno lo apoca, lo hace no sea cosa, lo hace practicar una especie de catolicismo de sacristía, y no, a veces no tenemos conciencia que hay mucha gente que pasa a lo largo de toda la vida sin que nadie les hable jamás de Jesucristo, de la salvación de su alma, y están cerca de nosotros, están en mi familia, en mis amistades, en mi trabajo, en mi escuela, en mi universidad, y quizás seamos nosotros los únicos que puede llevarle la buena nueva, entonces, eso de ser apóstol donde ahí Dios nos plantó, donde Dios nos colocó, es una cosa que uno debe ser consciente, oración, sin miedo, y realmente siendo apóstol en un mundo, con esas tres cosas si logramos hacer eso, ya creo que hemos hecho bastante. Sí, en verdad que necesitamos prestar mucha atención a estas cosas que usted nos ha compartido, comenzando, con la vida interior, porque esto viene de dentro hacia afuera, no me refiero que sea algo antropocéntrico, no, la fuente de todo es Dios, su gracia, con la mediación de su iglesia y todo lo que nos ha dado, pero sí, debe encarnarse en nuestras vidas y luego nosotros convertirnos también en agentes para que el poder del evangelio pueda manifestarse, nuestras vidas, nuestras familias, nuestras sociedades. Padre, por último, ya para ir entrando a esta recta final, tiene que ver con lo que usted mencionaba también hace un momento, padre, sobre lo que sucede ahora al interior de nuestra iglesia. La verdad, yo recién, digo recién, tengo aproximadamente tres años que he vuelto a la iglesia, no sé si usted lo sabía o los que nos están siguiendo lo sabían, fui protestante por 20 años y por la gracia de Dios y lo digo con todo el sentido de la palabra, por la gracia de Dios, me abrió mis ojos y me ha permitido regresar al seno de su santa iglesia y me he encontrado con, 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 no sé ni qué expresión utilizar, padre, veo, veo que muchas cosas están sucediendo y no podemos generalizar. Entonces, ¿cuál sería el balance, padre? También he visto que algunos otros hermanos que tienen apostolados en sus redes sociales vemos diferentes actitudes, unos van a un extremo, otros van a otro extremo, unos no dicen nada, otros dicen más de lo que quizás debieran decir. ¿Cuál es el balance y sobre todo los que están trabajando quizás en redes sociales, ¿cuál sería el balance que debemos buscar, por el cual debemos luchar para no ir ni a un extremo y pecar quizás por falta de la caridad, pero tampoco ir al otro extremo y convertirse en alguien que no dice nada, no, no, no se inmuta, no, no sucede nada, todo está bien. No sé si nos puede dar algunos pensamientos, padre, sobre, sobre esto. Bien, primero el pensamiento es dar gracias a Dios, ¿no? Es porque volver a la iglesia católica en este momento de la historia evidentemente que no es algo tuyo sino que es algo de Dios. Otra vez hablaba con un amigo que también ha vuelto del protestantismo a la iglesia católica y decía, mira, esto claramente no es tuyo, es de parte de Dios porque es como meterse en el Titanic, ¿no? En un barco que está a punto de chocar contra el iceberg y uno decía, ¿cómo te vas a subir justamente ahora? Es el peor momento de la historia. Bueno, quizás podría ser algo parecido a lo que a nuestro Señor Jesucristo le pasaba con sus discípulos, ¿no? Iban todos a, sabían que él les profetizaba que iban a la cruz, que estaban por, que los iban a perseguir y todo y así todo tenía, tenía, nuestro Señor tenía adeptos, ¿no? Claramente que no es lo mismo de todas maneras llegar a la iglesia católica o volver a la iglesia católica ahora que pongámosle en tiempos de cristiandad, en la edad media donde más bien toda la sociedad era cristiana y aunque con sus pecados y todo, más bien todo cooperaba, coayudaba. Bien, primera cosa entonces es, gracias a Dios. La segunda cosa que uno tiene que plantear es, bueno, nos encontramos en un momento de crisis pública, o sea, nadie acá está diciendo nada esotérico para un grupo reducido, es un caos, o sea, hoy nos encontramos en que cardenales están luchando contra cardenales, el Papa dice cosas que uno dice, ¿qué está haciendo? ¿por qué? o sea, ¿por qué tiene estos gestos? ¿por qué dice estas cosas? la gente, el católico de al pie a veces no sabe distinguir qué es lo que es realmente magisterio perenne de siempre, de la iglesia y lo que es la opinión de un Papa como doctor privado que también perfectamente puede equivocarse en algunas cosas, en sus gestos, en sus palabras, en lo que sea. Y después, a su vez, cómo bajar esto al católico normal y explicarlo sin que se escandalice y a su vez sin caer en lo que se dice en la escritura de ser un buey mudo, ¿no? que tiene que mugir y uno termina callándose. Bueno, un consejo que uno puede dar es este, uno responde a lo que se le pregunta, uno no puede callar la verdad, ¿no? Y después, los niveles de comprensión de ciertas personas también tienen que ser respetados porque la verdad tiene que ser dicha pero no escupida simplemente así porque sí, es verdad que tiene que ser predicada a cuatro vientos pero el ejemplo principal es nuestro Señor Jesucristo algunas cosas se las decía en su intimidad a sus apóstoles otras las decía al resto de los hombres otras se las decía a los discípulos del Señor simplemente entonces hay grados así como cuando un niño uno no le dice cuando un niño pregunta desde chiquitito papá, mamá ¿cómo vienen las personas al mundo? uno no les explica exactamente igual como explicar en una clase de anatomía en la universidad o en la facultad de medicina la verdad la verdad está regulada siempre por la virtud de la prudencia y eso se llama la veracidad como uno comunica la verdad hay toda también una pedagogía de la verdad hay algunas personas a las que uno le va a decir las cosas directamente de modo puro y duro hay otras que se están acercando a la iglesia católica que se están encontrando simplemente con la belleza del evangelio con la vida del alma y que están ajenas a todos estos líos que hay o caos en la Pachamama en el Vaticano entonces bueno esa gente no tengo por qué estar yo metiéndola en ese mundillo de problemas internos y no tengo por qué estar hablando yo todo el tiempo de que bueno se viene el fin de los tiempos estamos en el caos final y si viene y bendito sea Dios levantad vuestras cabezas dice el señor que está pronto vuestra liberación que más quiero entonces hay que tener hay que hablar siempre con la verdad con esa pedagogía guiada por la virtud de la prudencia y saber que no a todo el mundo se le dice todo así como en la familia hay cosas que se comparten con los más los más grandes y otras cosas con todo el mundo con los más pequeños pero sí nuestra misión es dar luz nuestra misión es iluminar porque somos hijos realmente de aquel que dijo yo soy la luz del mundo se encuentran San Juan en el prólogo de la imagen de San Juan la luz vino a los suyos entonces hay que intentar como católicos como cristianos dar luz siempre porque somos hijos de la luz así es gracias padre por esas palabras que las necesitamos porque es muy fácil ceder ante cualquiera de las dos tentaciones la tentación de volverse sensacionalista y solo estar hablando de temas que causan sensación y misterio y como usted mencionaba y el fin del mundo viene y algunos incluso se atreven hasta dar hasta fechas incluso es interesante porque recién escuché alguien que dijo la escritura dice que nadie sabe la hora nadie sabe el día y lo siguiente que hizo perdón es darnos un año y dice no puedo decirlo 100% pero probablemente en este año que les digo viene el señor y bueno y si bien si bien lo decían los propios cristianos maranatá ven señor jesús que vengan que vengan que nos pillen confesados nada más y listo amén así es padre quiero darle gracias y sé que es a nombre de todos los que nos están siguiendo gracias por compartir con nosotros estas reflexiones todos los comentarios que usted ha hecho estoy seguro que han arrojado luz para saber cómo cómo responder cuando se nos confronta con estas ideas de la leyenda negra este anticatolicismo no sé si tiene algún pensamiento final algo que está en su corazón su mente que quisiera ponerlo en nuestras mentes bueno nos encontramos ya muy cerca de la de la navidad faltan pocos días para la navidad de este año 2019 y en tiempos litúrgicos en el tiempo del adviento de la espera no solamente esa segunda venida la segunda venida de nuestro señor de la que recién hablábamos sino también de la venida de la primera de encontrarnos con el señor Jesús quizás suene infantil quizás suene sencillo pero siempre que llegue al tiempo de adviento a mí desde muy pequeño me quedó marcada esa frase que nos decían en el catecismo de intentar realmente ordenar el pesebre no el pesebre que uno hace en la casa menos en nuestros países hispanamericanos que habitualmente hacemos el pequeño pesebre en la casa sino el pesebre interior y pensar que quizás Dios me conceda esta última navidad de la vida porque uno nunca sabe si me tocó entonces pasarlas porque Dios todavía me está esperando en mi convocación y entonces tratar de hacer un análisis interior para ver cómo está ese pesebre cómo recibiría yo en mi interior a nuestro señor Jesucristo si tuviera que nacer en mi alma si en vez de nacer en ese humilde pesebre de Belén tuviese que nacer en lo que es el alma de cada uno de nosotros y hacer ese balazo espiritual para fin de año porque realmente siempre nos sirve siempre hace falta convertirse desde los curas hasta los laicos y es eso que Dios nos encuentre con el alma lo mejor preparada posible dando el buen combate Amén Gracias Padre por esas palabras antes de formalmente despedirnos quisiera pedirle Padre si nos puede dar su bendición por favor No, cómo no Dios omnipotente y eterno que nos ha concedido esta visita y esta conversación nos conceda también la gracia de la amistad cristiana nos colme de su paz y nos haga crecer en el amor a su Hijo y que a todos ustedes que están de lo otro lado de la pantalla os bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Gracias Padre por su tiempo le mandamos todos un abrazo hasta Buenos Aires Argentina que Dios lo bendiga y esperamos que esta no sea la última vez nos ha encantado lo que nos ha compartido las puertas están abiertas para usted que Dios los bendiga y a todos ustedes que nos están siguiendo Dios les bendiga hermanos que tengan un feliz tiempo de Adviento y que tengan un hermoso día hasta luego hermanos Dios les bendiga